Compañero Fernando Damián, ¿por qué sigue la discusión respecto a la extinción de los 109 fideicomisos? Fer Damián, ¿cómo van a esta hora de la noche? Adelante Fer. Hola Susana, muy buenas noches, te saludo con gusto. Pues el día de hoy, 10 horas consecutivas de discusión en lo particular de este dictamen y hasta el momento no ha prosperado ninguna de las propuestas de la oposición e incluso también de legisladores morenistas para salvar pues alguno de los 109 fideicomisos que están destinados a desaparecer. Recordar a Susana que este dictamen ya se votó ayer en lo general y bueno, la suerte de estos fondos por más de 68 mil millones de pesos está al parecer echada. Esta discusión contra lo que se esperaba se ha prolongado mucho más y todavía quedan alrededor de 100 oradores por intervenir en tribuna. Así las cosas a lo largo de esta discusión de Susana se han rechazado propuestas como la de no desaparecer el fondo de desastres naturales pese a que a esta propuesta se sumaron tanto legisladores del bloque opositor PRI-PAN, MCPRD como de Morena. En este sentido, pues en lo que queda de esta discusión quedan también reservas para tratar de sacar adelante la sobrevivencia de algunos de estos fondos y estaremos viendo esta discusión. Si tú quieres, vamos a ver parte de lo que legisladores de Morena y también de la oposición han expresado desde la tribuna hoy aquí en el Palacio de San Lázaro. ¿Qué pena que en la cuarta transformación se asusten porque les tomaron la tribuna? Resulta que se están comparando con Juárez, con Hidalgo, con Madero y se asustan porque la oposición protesta válidamente por el atropello que le iban a hacer a los niños con cáncer. Me parece que la eliminación de todos los fideicomisos es una falsa salida al problema que hoy enfrentamos. Por una parte, el dinero que proveerá esta extinción resulta muy pequeño para resolver los problemas actuales económicos que se presentan. Por otro lado, se pondrán en riesgo fondos que son fundamentales para la operación de ciertas instituciones. Pior aún, aumentaremos la incertidumbre económica de varias instituciones porque se toman recursos que creo que violarían inclusive la Constitución. Bueno, vemos algunos legisladores, incluso de Morena, que no están conformes con que se desaparezcan todos los fideicomisos, pero a esta hora de la noche, 1027, no han podido rescatar, digamos, ninguno, Fer. Ni uno solo, no se ha podido rescatar, ni uno solo de los 109 fideicomisos hasta este momento y se ve complicado que lo hagan en el transcurso de lo que sigue en esta discusión, Azucena. Pues atentos y que te sea leve, Fer. Gracias, buenas noches. Seguimos al pendiente, buenas noches. Gracias, y aunque la discusión se destrabó, gracias a que se decidió mantener el Fondo de Salud para el Bienestar, pues el coordinador de los diputados de Morena, Mario...